Hola amigos, mi nombre es Jamie Pérez, el día de hoy me encuentro acá en el Hospital San Juan de Dios. Espero poder darle un abrazo de amor a estos bebés que salen el día de hoy, nuestros recién nacidos, a quienes les vamos a regalar una frazadita para que tengan con que cubrirse y así también ayudarles un poquito a las mamás. Las felicito, espero que estén contentos con sus bebés, que son una gran bendición. Yo tengo una nena y para mí ha sido todo, yo siempre lucho por ella y ahorita son unos bebecitos que tal vez casi mi tiempo despiertos pasan, pero cuando crecen son un consuelo, son una compañía y son lo máximo, las felicito. Y pues hoy quería compartir con ustedes esta alegría que ustedes tienen, ¿verdad? Era la bendición de ser madres, no todas la tienen, ¿verdad? Pero ustedes son dichosas, mujeres bendecidas. Felicitaciones, le traje una frazadita. Felicitaciones para el bebé. Bueno, con esto he por concluido mi día de traer un pequeño detallito con las madres. Para mí fue una experiencia muy linda poder compartir con estas bellas mamis que algunas es su primer bebé, para otras no es el primero, sino que ellas son varios. Pero de igual forma, pues yo creo que en vez de traerles yo algo de ellas, yo me llevo algo de ellas y es el hecho de que son mujeres valientes, son mujeres esforzadas. Y yo como madre las logro comprender en el momento en el que ellas se encuentran ahorita. Yo sé que algunas que se sienten solas, etcétera, etcétera. Entonces quería compartir con ellas un ratito y traerles algo que me nace del corazón. No solo en el mío, sino que en el de Minena también. Y los insta que si ustedes pueden hacer algo por alguien, no lo dejen pasar. Háganlo, porque deja una satisfacción grande para uno y al igual deja huella en otras personas.